Hola, de nuevo, el propósito del videotutorial es presentaros una herramienta de videoconferencias y de teleformación que vamos a usar a través de la web y que está patrocinada por gitsi.com, creo que es. Bueno, entonces para ello lo que vamos a hacer es abrimos este archivo, cogemos este enlace de arriba, control-c, vamos al navegador, que lo teníamos por aquí, damos a control-v y entramos. Y ahora vais a ver que nos está esperando mi hermano. Hola, Eri, ¿qué tal? Hola, ¿me escuches? Hola, sí, te escucho. Bueno, como veis, este es mi hermano, Heriberto Botea de Arkea, que está en el segundo piso y estoy en el primero. Entonces estamos haciendo una simulación de lo que sería una videoconferencia, una formación a distancia a través de esta herramienta, que como ya dijimos antes, es gitsi. Gitsi en principio era un programa de voz IP, pero con el tiempo veis que fue evolucionando y ahora se puede usar a través del navegador. Antes de nada voy a indicaros la página web porque es importante que lo sepáis. Y os ponéis aquí gitsi y os manda directamente a la web gitsi.org y en trygitsi at meetgitsi y entonces es cuando podéis ejecutar esta herramienta. Daís a ir o daís a go, os generaría un código y a partir de ahí podéis invitar a vuestros amigos, a vuestros alumnos o a quien queráis. Bueno, ahora estás perfecto centrado, estás fantástico. Bueno, entonces, nada, vamos a simular que estamos haciendo una videoconferencia y que tú quieres pedir la palabra, ¿vale? Entonces, fijaos, veis que apareció aquí en este recuadro. Yo ahora te estoy viendo a ti en grande, quiere decir que estoy viendo a tu escritorio, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso sería, bueno, en principio yo tendría que estar así, ¿de acuerdo? Sería yo quien estuviese, digamos, focalizando y dirigiendo la sesión, ¿no? Entonces, cuando levanta la mano yo tendría que venir aquí y de ahí, digamos, la voz cantante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues diría lo que tienen que decir. Entonces, ves que la calidad del sonido es bastante buena. Yo ya lo estoy escuchando perfectamente. No, yo también, yo también. Quizás a lo mejor cuando estemos viendo el vídeo, el videotutorial que estamos grabando de esta sesión, quizás a lo mejor pueda haber un poquitín de retorno, puede haber un poquitín de retorno, no mucho, en el sonido. Bueno, acuérdate, cuando estábamos hablando de la herramienta esta que estuvimos comentando, cuántos usuarios podrían entrar, acuérdate cuántos usuarios podrían entrar. 400, sí, 480, 480, ¿vale? Y ocupaba un ancho de banda, bueno, el equivalente a un modem moderno. Un modem moderno, bueno, moderno en recomiendo es porque los modem ya, yo creo que ya ni se fabrican, pero bueno, lo que sería un modem de unos 140, 150 kilobytes segundos, más o menos. En tránsito de red, si no me falla la memoria. Entonces, ¿qué quiero decir? Que va a ocupar mucho, muy poco ancho de banda, va a ocupar muy pocos recursos al ordenador y al sistema operativo. En verdad, no estoy usando una distribución de Linux, que es Fedora 23, y yo estoy usando la Debian Stable, la Debian Yesy. Ambos estamos usando el navegador Chrome. ¿Por qué usamos el Chrome? Porque con el Chrome es un poquitín más difícil de usar esta herramienta. Entonces dijimos, vamos a usarlo con la herramienta más complica, y a partir de ahí, pues bueno, con las demás herramientas, por ejemplo, el Firebox, es prácticamente trivial hacerlo. Bueno, a ver, entonces vamos a compartir el escritorio, ¿vale? Vamos a... Comparto yo primero, arranco el journal, pongo un par de ecuaciones. No voy ni a girar el escritorio, ¿vale? Vale, yo te digo lo que voy a decir. Vale, y tú vas diciéndome lo que voy escribiendo, ¿vale? Entonces, pongo compartir pantalla, pantalla compartida, entonces voy a cambiarme de escritorio, ¿vale? Imagino que ya estoy haciendo el Bocoscreen, ¿no? El Bocoscreen, sí. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser arrancar el journal, ¿vale? Y entonces voy a poner, por ejemplo, esto que puse. X cuadrado, escribe mejor. Vale, es que no, como no lo giré... Ah, bueno, es caro, está escribiendo... Vale, vale. Vale, tres cuartos... Vale, y ahora... Integral entre menos infinito y más infinito, de f de x, diferencial de x. Vale, y ahora vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer un polígono, a ver qué polígono hago. Un círculo. Vale, una desconferencia, un círculo, y ahora, ¿a qué hice ahí? Ah, bueno, bueno. ¿Y ahora? Ahora hiciste un rectángulo. Bueno, un chapucero. Ahora sí, pero un poco el chapucero, sí. Como si hubiese hecho Homer Simpson, después de salir del bar de... Ahora un poco mejor. Ahora sí, bien. Vale, ¿ahora en qué color voy a colorear el rectángulo? El rectángulo en amarillo, lo estás coloreando. Sí, en amarillo, ¿no? Vale, pues bonito, vale. Y ahora el... A ver qué estoy coloreando ahora. Bien. Ahora estás haciendo un círculo con lila, bueno. Bueno, azul, azul. Sí, y ahora vamos a coger este y que no creo que haya duda. El rojo, sí. Vale. Bueno, perfecto. Véis que se ve perfectamente. Sí. Véis que él puede ver perfectamente en mi escritorio. Por lo tanto, yo podría estar dando la clase en el instituto y un alumno podría estar recibiendo, por ejemplo, hasta clase, un alumno enfermo, o la teleformación con un profesor, o lo que sea, podríamos estar dando una clase a distancia, ¿de acuerdo? Sí, porque está compartiendo trabajos también, que es importante, aquí por real con Australia. Exacto. Eso vas a hacerlo tú ahora. Vale. ¿Tienes ahí un PDF a mano? Sí. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a... Ahora estás tú, ahora estás tú. Espera, déjame dejar de compartir. Sí, estás compartiendo todo esto. Ahora ya, ahora ya dejé de compartir, entonces, ahora vas a compartir tú y vas a mostrame... Vale. A poder un PDF. Eric, muéstrame un PDF mejor, porque... Vale. La pantalla compartir. Sí, está. Y voy... Vale, ahora yo estoy viendo, mira. Vale. Espera, a ver. Tienes luego en tamaño 150. Entonces, yo trabajo sin de máster, investigación antropológica, sus implicaciones, el uso, la creación y la recreación de patrimonio histórico, bueno, el uso, la creación y la recreación de patrimonio histórico industrial en las actividades maduras del siglo XXI, ¿no? El caso de San Martín del Rey Aurelio. Aquí vemos esto aquí, el pozo de Sotomeri. Sí. Y lo otro, no tengo ni idea, aquí tenemos el Museo de la Minería. ¿Y qué es la foto que tienes debajo del pozo de Sotomo? Está ahí el cargadeo, el cargadeo debe ser de lo que está ahí, lo que era antiguamente la mina que estaba del lado del pozo Sotomo, en la zona de... Al lado contrario del pozo Sotomo. Y ahí tenemos el escudo del ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, así para abajo. Sí. Vale, aquí estoy... Esto que le está aquí. Este es Saramago, ¿no? Sí, José Saramago. Vale, vale, vale. Sigue, 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 porque a lo mejor igual creen que lo estamos preparando. No, 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 no. Sigue, sigue, sigue. Voy a ir a una página... Vale. Si os fijáis, voy a coger el... Con el ratón estoy pinchando en el espaciador del PDF, voy a dar un golpe y en la página que aparezca. A ver. Ahí. Bueno, entonces, ahí tiene. Sesión 4, el monasterio de Cornegana en el siglo XX, cuartel y cárcel. Sesión 5, el impacto de la minería de los siglos XIX y XX sobre el patrimonio ecológico. Página 30. Sí. Voy a dar otro meneo para que se vea que guía aleatorio y que no hay ninguna trampa. Bueno, a ver, ¿dónde estoy? Referencias bibliográficas, no veo la página. Vale. Página, ¿ves la que está ahí encima? Ah, 66, sí, sí, sí. Vale. Voy a ir a... A final. A final. A final. ¿En qué página estoy? En la 70. Vale, el documento de consentimiento. Vamos a dar otro meneo. No, deja de compartir, si quieres. Deja de compartir, porque ya se ve claro que no estamos haciendo trampa. Vale. Resalgo de compartir, ¿no? Sí, sí, sale de compartir, sí. Vale. Entonces, ahora, espera. Dejo de compartir. Deja de compartir, sí. Vale. A ver, tengo que vete a ti, ya te estoy viendo perfectamente. Yo estoy viendo a ti en pantalla grande. Vale. Tú estás viendo el mío, yo estoy viendo el tuyo. Y nada, yo creo que la demostración, la exhibición... Bueno, podemos hablarte del menú que está aquí a la izquierda. Ah, bueno, sí. Lo de levantar la mano. Lo de levantar la mano, luego está ajuste. Hazlo, hazlo tú. Compartir un vídeo de YouTube, que bueno, tampoco... Hablo de compartir el documento. Compartir documentos. Aquí pincho compartir documentos. Vale. Y ahora voy a pinchar también. ¿Lo ves? Voy a pinchar también. A mí ya me cargo. Escribe algo, anda. A mí también. Escribo... A ver, en la línea 6. Sí, a ver. Vamos a hacer... Voy a poner... Hola. Bueno, voy a poner yo una frase. Bueno, déjame quitar eso. Y voy a poner una cosa. No, aquí voy a poner una cosa. Ah, déjate de poner eso. ¿Ves lo que estoy poniendo? Hola, esto es una prueba de estudio compartido. Vale. Vale. Y ahora voy a poner entre profesionales una señaza, pero vamos, un poco tal porque... El mejor sistema operativo. Pero no me lo vayas leyendo tú, porque tendré que leerlo yo para que se vea. Sí, hombre, bueno, claro. Tienes ya el mejor sistema operativo. Ahora estás hablando como un nativo de la tribu. Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a volver otra vez. Quitamos lo de compartir el documento. Espera, espera un segundín. A ver, déjame quitar el compartir el documento. Ahí está. Yo te voy a notar así. ¿Vale? Sí, también. Entonces, nada. A ver un segundín. A ver. Ahí. Vale. Como ves, bueno, hay una herramienta fantástica, sobre todo para la teleformación, la formación a distancia. Y lo más importante de todo es que está basada en el software libre. Tú sabes que me conoces muy bien, que yo no me canso de decir a la gente que hay un tipo de programas, que son muy baratos, que son económicos, que aparte cumplen todos los principios de cualquier ley educativa, por muy retorcida que sea, que ya puedes respetar los derechos de autor, respetar la propiedad intelectual, y, por supuesto, que te permiten redistribuir, usar, copiar y ver el código, en caso de que, bueno, seas un gurú de estos de la informática y puedas modificarlo tú, ¿no? Ahorra mucho dinero y en época de crisis, pues, con la que estamos ahora, aunque muchos, tú y yo ya lo hablamos muchas veces, aunque muchos creas que nos estamos reparando, pues, la cosa no es así. Y, como muchas veces hablamos, esto está bastante mal. Y a ver cómo, dentro de unos meses, vamos a justificar la cantidad de pasta que se está invirtiendo y despilfarrando en otro tipo de código. Bueno, yo dejo que te despidas. Nada, pues, lo dicho por Gerard, nada, esto es una prueba para agilizar un poquitín y el tema de lo que es la teleformación, no es tecnologías en la educación. Para mí es un placer poder colaborar con él y conocer a los que sois seguidores de su canal y también, bueno, pues, que sirva para que los que sois seguidores de mi canal conozcáis a mi hermano, una persona que, bueno, de los que más se controla en temas de la informática software libre. No, bueno, sí, ya. Y, nada, que sirva, bueno, pues, de referencia para que se vea que se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas de forma desinteresada, que es lo que verdaderamente importa. Sabéis que ya, los que lo conocéis a él, los que me conocéis a mí, sabéis que ya la forma de pensar que tenemos y, nada, despedidme. Los que seguís mi canal hasta cuando queráis, sabéis que esta ya la ideología de este canal y a los que sois seguidores de mi hermano, ¿qué os voy a decir? Pues, encantado de conoceros. Y, nada, yo creo que ya él debe despedir este videotutorial que ya el máster, el que le golpe duró y el que sabe verdaderamente lo que estoy aquí, bueno, pues, echándole una mano. Un placer y hasta que queráis aparecer en mi canal o en el de él, que sería la principal idea de todos. Un saludo. Bueno, Eri, muchas gracias por ayudarme a hacer este videotutorial. Y, nada, lo dicho, no voy a extenderme más. Os agradezco a todos que sigáis los vídeos, que sigáis también los vídeos de mi hermano. Espero que lo hayáis entendido. Espero que os haya gustado. Fuimos un poquitín rápido porque no queríamos hacer el vídeo muy, muy largo, porque si no puede ser cansino. Y, nada, yo me despido diciendo de siempre. Thank you for watching. Y, nada, yo me despido.